Hola, bienvenidos. Yo soy Mariby González y esto es El Rincón de Ángela. En el tutorial de hoy voy a reciclar este cenicero. Como en casa no fuma nadie, lo voy a convertir en una pequeña maceta o en un joyerito. Ya veremos. Lo primero que voy a hacer es pintar la parte de abajo con pintura a la tiza de color blanco. La pintura a la tiza no necesita ninguna imprimación previa, por lo cual es la que voy a utilizar. Como estoy pintando una superficie de cerámica que es muy satinada, si no utilizar a pintura a la tiza tendría que aplicar primero una capa de gesso para después poner pintura acrílica. Voy a aplicar esta capa de blanco porque no quiero que tenga la superficie tan satinada, tan brillante. Así que voy a aplicar pintura a la tiza que es mate, no tiene ningún brillo. Además con esta pintura quiero tapar las letras de publicidad que tiene este cenicero. Y por supuesto aplico la pintura con una esponja para crear una pequeña textura, un poquito de rugosidad. Para el decoupage voy a utilizar esta servilleta que tiene estos colores tan espectaculares y voy a cortar un trocito a la medida que necesito, la medida que tiene el cenicero. La voy a medir aproximadamente con un poquito de margen para que no quedarme corta y la voy a recortar. Ya tengo preparado el pegamento y la servilleta, por supuesto, le he quitado las dos capas blancas de detrás. Aplico una capa de pegamento sobre la superficie que voy a decorar y la extiendo muy bien con el pincel. Ahora voy a colocar con mucho cuidado las servilletas sobre toda la superficie del cenicero, donde ya he aplicado previamente el pegamento. Como veis estoy respetando el borde de la parte de arriba, pero si no os queda justo al filo, no pasa nada después, lo podéis eliminar con una lima de uñas. Fijaros que os debe quedar algo así, con mucho cuidadito. Y ahora vamos a coger una bolsa de plástico y vamos a apretar bien la servilleta para que quede bien adherida al pegamento. De esta forma vamos a evitar que nos salgan arrugas. Una vez nos hayamos asegurado que está bien pegada a la servilleta, vamos a cortar con una tijera el sobrante de servilleta. Pero eso sí, muy importante, si no estás segura, espera a que la servilleta y el decoupage estén secos y entonces lo cortas. Yo porque tengo mucha experiencia y lo corto con mucho cuidado, pero si tú eres principiante, mejor espera a que el decoupage esté seco para cortar la servilleta. Una vez recortado el sobrante de servilleta, daremos con el pincel y un poquito de pegamento para rematar los bordes hacia adentro. Una vez que comprobemos que se ha secado la servilleta, aplicaremos una capa del pegamento de decoupage por la parte exterior. Después lo vamos a volver a dejar que seque. Ya se ha secado el pegamento y ahora le voy a dar un toque de brillo. A mí siempre me gusta decorar las piezas y con silicona fría y una cinta de brillantitos voy a decorar la parte de abajo del cenicero. Al final no sé si va a ser una pequeña maceta o un joyero o un portabelas. No sé qué utilidad le voy a dar, pero eso sí, cenicero no, porque aquí en casa no fuma nadie, así es que cenicero no va a ser. Le voy a pegar esta cinta de brillantitos que compré en un bazar chino y como siempre os digo, la decoración es opcional. Si te gustan las perlitas, le pones perlitas o lo que tengas o lo que te guste. En este caso a mí me gusta esta cintita y creo que le va muy bien. Pensando que si lo utilizo como maceta tendría que tener una protección extra para, digamos, por si le cae un poquito de agua, así que voy a aplicar una segunda capa, esta vez de barniz brillante. Y si lo uso de portabelas, como este barniz tiene mucho brillo, pues me va a quedar también muy bonito. Y ya tenemos el trabajo terminado. Como veis, con tapadera para utilizarlo de portabelas o sin tapadera para utilizarlo de macetita, ha quedado precioso. En fin, espero que te haya gustado este trabajo y si es así, déjame un comentario, dale a like y no olvides compartir este vídeo en tus redes sociales para que el canal siga creciendo. Y ya me despido, un besito y nos vemos en el próximo vídeo. Hasta pronto, amigos.